El Club de Leones premió a los ganadores de las diversas competencias que se realizaron en el marco de la edición 64 del Festival Internacional de la Primavera. Uno a uno, cada uno de los ganadores y empresas e instituciones que colaboraron con la actividad recibieron sus diplomas y trofeos. Reconoce su esfuerzo, su dedicación que han hecho para que este festival pueda tener éxito. Este club no podría decir hemos triunfado si es que no tenemos el apoyo de la empresa. Sí, todo salió súper exitoso, salió lindo. Todos disfrutaron, todos los trujillanos, las reinas basoneras y también los niños. Asimismo, la presidenta del Club de Leones informó que la próxima semana se iniciará la construcción del Centro de Salud Integral, que se ejecutará en el Distrito Zapatero del Porvenir. La obra beneficiará a centenas de familias. ¿Cuántas empresas han invertido por obras por impuestos con el Club de Leones? Muy poco, tengo 4 mil soles. ¿4 mil soles? Sí, nada, vamos a despertar eso cuando la gente empiece a ver la construcción y yo creo que abriendo el corazón van a venir acá a contar. Cabe mencionar que la institución sigue promoviendo la ayuda a través de obras por impuestos. El Festival de la Primavera, sus actividades, belleza y color llegó a sus hogares gracias a la señal de UCB Satelital. Muy bueno, gracias.